Pero además decía que mejoramos mediante el acuerdo este presupuesto con millón y medio de euros más destinado al tercer sector. Desde luego un pilar clave en la recuperación social de Castilla-La Mancha, el tercer sector. Y además mediante este acuerdo blindamos, como no podía ser de otra manera, la sanidad pública de esta región. Y blindamos ese 25% que se destinará a la atención primaria. Un 25% del total del presupuesto de sanidad va destinado a la atención primaria de Castilla-La Mancha.